Te vi llegar Y sentí la presencia de un ser desconocido Te vi llegar Y sentí lo que nunca jamás había sentido Te quise amar Y tu amor no era fuego, no era lumbre Las distancias apartan las ciudades Las ciudades destruyen las costumbres Te dije adiós Y pedí que nunca, que nunca te olvidaras Te dije adiós Y sentí de tu amor Otra vez la fuerza extraña Y mi alma completa se cubrió de hielo Y mi cuerpo entero se llenó de frío Y estuve a punto de cambiar tu mundo De cambiar tu mundo por el mundo mío Te dije adiós Y pedí que nunca, que nunca te olvidaras Te dije adiós Te dije adiós Y sentí de tu amor Otra vez la fuerza extraña Y mi alma completa se cubrió de hielo Y mi cuerpo entero se llenó de frío Y estuve a punto de cambiar tu mundo De cambiar tu mundo Por el mundo mío Y mi cuerpo entero se cubrió de hielo